Hola, ¿cómo están? Aquí está el ciclo de Writer para el 13 de enero al 19 de enero. Vamos a tener una promoción semanal de compra 30 recibe 10 dólares en bonos. Es límite de dos, si quieren hacer la oferta dos veces lo pueden hacer y comprar 60 dólares en productos y recibir los 20 dólares en bonos. Recuerden que lo pueden hacer desde el domingo hasta el sábado en múltiples transacciones en diferentes tiendas. Todo se verá acumulando en la parte de abajo de su recibo y así pueden saber exactamente cuánto llevan acumulados a la promoción. Tenemos una mezcla de diferentes productos para esta promoción. Tenemos productos del Procter & Gamble, donde tenemos algunos cupones de 2 dólares para estos productos, aunque sí es el tamaño más grande. Algunos productos también, NyQuil, Gillette Secret, los cupones se vencieron, o más bien se van a vencer el 12, no van a ser válidos para este circular, pero pueden usar los cupones digitales que tiene su cuenta de Writer. También tenemos Crest, Gillette también. Gillette normalmente los cupones son válidos por todo el mes. Covergirl, tenemos cupones de 2 dólares en el Smart Show del 6 de enero. Diferentes cremas de diferentes marcas, compran dos cremas, reciben la tercera gratis. Y productos de Scott, dice, compra 25, recibe un cupón de 5 dólares para tu próxima compra, con la compra de 25. Muchas de las veces, al principio de la semana, tienen problemas para imprimir el cupón. Sé que esta semana actual, el 6 de enero, si van a hacer la promoción de compra 50, recibe 20. Los pañales son parte de la oferta, y a muchas personas el domingo no les imprimió la Catalina. Después, contactaron a la compañía y arreglaron el problema. Así que muchas de las veces, no funciona al principio, pero siempre pueden contactar a la compañía de Catalina. Y normalmente se los mandan por correo, ya que es un error de su parte de no activar la promoción. Pero en este caso, Scott es compra 25, recibe 5, y aparte es compra 30, recibe 10. Voy a dar el precio sin el cupón de Catalina, y también podemos descontar el cupón si es que funciona. Tenemos las toallas de 8, y tenemos el Scott regular. En este caso, también les conviene mejor las toallas, ya que vienen más paquetes, en comparación de CVS. Entonces, pueden agarrar 4 productos de Scott por $27.96. Recuerden que para poder recibir una Catalina en estas promociones, tienen que hacer la compra en una sola transacción. Por ejemplo, si es compra 25, tienen que comprar los 25 dólares en la misma transacción. Entonces, van a agarrar 4 paquetes juntos por $27.96. Ocupan un producto más para completar sus 30, así que les recomiendo CoverGirl, por ejemplo. Los lápices de la ceja están a $4.79. Les van a cobrar, si tienen el 20% de descuento, les va a salir a $3.83. Los 5 productos serían $31.79, menos 4 cupones de $0.50 del SmartShirt del 6 de enero para Scott, menos un cupón de $2.00 para CoverGirl, también del SmartShirt. Pagarían $27.79 de su bolsillo. Reciben los $10 en bonos, haciendo su precio final. $17.79 por 4 paquetes, ya sea de servilletas o de papel del baño. Y un producto de CoverGirl, que de todos modos, calculando los precios, es una muy buena promoción para los productos de papel. Y ahora si recibimos ese cupón de $5, serían $12.79 por 4 paquetes. Y un producto de CoverGirl que lo hace mucho mejor. Así que les recomiendo hacer esta promoción de alguna manera. Solamente recuerden que muchos de los productos del Procter & Gamble van a tener cupones vencidos el 12 de enero. Algunos productos de medicina. Ciertas cremas para dolor van a estar al 25% de descuento. Son marcas que no recibimos cupones, así que si ustedes usan una crema específica, fíjense en la promoción ya que van a tener el 25% de descuento. Y a lo mejor les conviene agarrarlo con un descuento en vez de pagar precio regular. Excedrin $4.99, límite de $2. Reciben $1 en bonos. Recibimos cupones de $2 en los periódicos del 6 de enero. Y también tenemos un reembolso en Savingsar de $2. Así que si usan un cupón de $2, van a pagar $2.99 de su bolsillo. Van a recibir $1 en bonos, haciendo su precio $1.99. Menos el reembolso de Savingsar, haciendo un producto completamente gratis. O también pueden revisar su cuenta de Rite para ver si tienen un cupón digital. Así que les conviene agarrar una cajita de medicina gratis. Productos de Always. Les sale muy caro, ya que es compra 2, recibe 4. Así que serían $12 más $12, $24. Muy caro para estos productos. Más vitaminas, aunque no tengan cupones. Aprovechen con sus vitaminas si ustedes usan estas marcas. NatureMade compra uno recibe el segundo gratis. Y compra 30 recibe 10. Así que solamente les cuenta el producto que van a pagar. El producto gratis no cuenta hacia los 30. Pero para NatureMade tenemos cupones del SmartShot del 6 de enero. De $2 especialmente para las gomitas. Además, traten de agarrar sus vitaminas en pares del mismo precio. Como es compra uno recibe el segundo gratis. No les conviene agarrar unas vitaminas de por ejemplo de $15. Y obtener el producto gratis de $10. No les conviene. Mejor agarren por ejemplo dos vitaminas de $15. Dos vitaminas de $10. Dos vitaminas de $8. Para que puedan obtener el mismo tipo de producto por el mismo precio. Solo les recomiendo por ejemplo agarrar un producto. Muchas de las vitaminas empiezan a $8 o $9. Agarren por ejemplo $4 de $9.99 y $2 de $10.29. Para llegar un poquito más cerquitas a los $30. Por 6 vitaminas serían $30.27. Si solamente les dejan usar 3 cupones de 2. Pagarían $24.27 de su bolsillo. Reciben los $10 en bonos haciendo su precio final. $14.27 por 6 frascos. Si les dejan usar también el cupón en el producto gratis. Van a ser 6 cupones de 2. Pagarían $18.27. Y reciben sus $10 en bonos haciendo su precio final. $8.27 por 6 frascos. Como pueden ver muy buenos precios. A Sundown no tenemos por ahora cupones. Pero también es compra uno recibe el segundo gratis. Compra $30 recibe 10. Son muy buenas ofertas en las vitaminas. Centrum $6.99. Compra 2 recibe $2 en bonos. Con la compra de 2 son $13.98. Menos 2 cupones de $4 de la semana del 6 de enero. Van a pagar $5.98 de su bolsillo. Y van a recibir los $2 en bonos. Haciendo su precio final $3.98. Y si no han usado el reembolso de savings o de $4. Lo pueden usar. Y obtienen los dos frascos completamente gratis. $1.99 cada frasco. Muy buen precio para vitaminas. También como pueden ver. Hay unas que son de cantidades más grandes. De hasta 130 cápsulas. Así que van a poder obtener bastante producto por su dinero. Productos de Sheik. Compra $25 recibe $5. La pasta de Arm & Hammer. Es diferente a la que miramos anteriormente. $2.99. Y vamos a tener un cupón. Que está anunciado para el domingo. De $1. Así que van a pagar $1.99 de su bolsillo. Van a recibir $1 en bonos. Haciendo su precio final $0.99. Límite de $2. Productos del cuidado de la piel. Tenemos Neutrogena Aveeno Clean & Clear. Compra $30 recibe $10. Y van a estar comprando recibe el segundo al 50%. Otras ofertas en maquillaje. Tresemme compra $15 recibe $5. Nos dieron un precio de $4.50 porque no quieren que compremos solamente $3. Quieren que compremos cuatro productos. Así que recuerden en Rider tienen que llegar a la meta o más. Comparación de CVS. Lo que podemos hacer es comprar cuatro productos de Tresemme. Serían $18. Usar dos cupones de $5.00 de RetailMeNot del 6 de enero. Pagan $8.00. Y reciben $5.00 haciendo su precio final. $3.00 por cuatro productos. Como pueden ver es menos de $1.00 por producto. Así que es un buen precio. Y viene saliendo muy similar al precio de lo que está en CVS. Así que si tienen algo de bonos que usar. Tienen otras promociones que las pueden aplicar. Especiales en productos de comida. Compra 8 recibe $2.00 en bonos. Algunos dulces y algunos chocolates. Productos del día de San Valentín. Hemos mirado ya también tenemos que. Como dos semanas que miramos estos productos. Tenemos cupones de $1.00 de descuento con la compra de dos en Clorox. También en el Smart Show del 6 de enero. Si cupan Clorox de último momento. Armin Hammer. Comprado recibe $2.00 en bonos. Compra uno recibe el segundo gratis. Normalmente la detergente empieza $6.99. Aunque no tengan cupones son $6.99 menos 2 dólares en bonos. Son $4.99 por 2. Pero como vamos a recibir cupones de la pasta de Armin Hammer. Normalmente recibimos cupones para diferentes productos de la misma marca. Así que creo que también vamos a recibir cupones para ese producto. Y esta es la última página del circular. Tenemos más vitaminas. Este es Nature's Truth. Compra uno recibe el segundo gratis. Y compra 30 recibe 10. Y nos van a dar los cupones en coupons.com. Así que. Un poquito raro que solamente lo van a ofrecer en coupons.com. Pero nos conviene porque todos los podemos imprimir. Una promoción mensual en productos de Dove. Compra dos. Recibe $2.00 en bonos. Límite de $4.00. Y termina el 26 de enero. Esto les conviene cuando estén todos los cupones disponibles para Dove. Y esta promoción grande en comida. Compra dos. Recibe $3.00. Límite de $2.00. Productos de café. Tenemos cereales. Algunos dulces. Algunas bebidas. Así que. Diferentes opciones. Entonces. Si tenemos. Algunas ideas de los productos que podemos obtener a muy buen precio. Así que pueden revisar otra vez. A ver que producto les llama la atención. Espero que tengan una bonita semana. Y los miro en el próximo video. Adiós.